Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y como siempre a esta hora, nuestra querida y esperadísima Madame Blamour. Buenos días, Madame Blamour. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Bueno, tú estás elegantísima. Bueno, hoy me puse color, ¿qué? Naranja. Te quedé estupendo y el collar es una belleza. Sí, es un collar que tiene no menos de 40 años. ¿En serio? La tienda del arte es el juego, sí, sí. Bueno, es que yo cuido las cosas, tú sabes. Es que las cosas hay que cuidarlas. Sí, sí, es que yo pienso que te duran para siempre. Claro, es que yo pienso que ahí radica, por lo menos en la moda, que tú compres cosas realmente buenas y lo más adaptado a tu personalidad, así como hace la reina Isabel. Ella no se pone nada que es que esté de moda, sino que se adapta a ella, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí entonces vas teniendo un estilo y puedes combinar y hacer cosas. Bueno, y además te traen recuerdos también. Por supuesto. Porque algunas veces las cosas están vinculadas a muchos recuerdos. Mira, y ahora que hablo de la reina Isabel, no voy precisamente a hablar de ella. Bueno, vamos a ver, pronto es el funeral y bueno, vamos a ver si está. Pero leí una noticia que no es de un medio confirmado, donde dice que ella está en silla de ruedas porque le cuesta mucho caminar. Puede ser cierto, porque acuérdate que la última entrevista que ella estuvo con uno de las Fuerzas Armadas le dijo que no podía moverse, que le dolía una pierna. Podría ser, pero sin embargo, posterior a eso, hubo una presentación de... Llegó el primer ministro de Canadá y ella lo recibió y estaba de pie. Así que, bueno, yo creo que lo que hay es que esperar, ¿no? Y el rey Harald de Noruega dio positivo a COVID. Bueno, dicen que no tiene gran cosa, pero él estaba bastante delicado. Esa señora es bien mayor, ¿no? ¿Cuántos años tiene el rey de Noruega? Bueno, tiene ochenta y cuatro. Claro, que ha comparado con la reina, todos son jóvenes, pero el señor tiene sus sueños, claro. No, y además, acuérdate que él tuvo cáncer de vejiga, después le tuvieron que ponerle un bypass. O sea, su situación de salud no es como la de Reni saber que es un toro, pues. Y las operaciones que ha estado sometida son sumamente sencillas y que si una catarata, bueno, imagínate eso, cuánta gente no la ha operado de catarata. Cosas así, en cambio, él también tiene problemas de motricidad. O sea, es delicado, pero bueno, su hijo está en este momento como regente porque él está de reposo. Así que, bueno, vamos a esperar. Pero tenemos que hablar de una pareja que está cerquita de nosotros todavía, que son William y Kate, que los enviaron por el año jubileo, del jubileo de Platino, los envió la reina para el Caribe. Primero estuvieron en Belice. Allí tuvieron, vamos a decir, como una especie de contratiempo porque cuando ellos llegaron iban a visitar una plantación de cacao que pertenece a un grupo local, ¿no? Y está, además, está protegido por una institución que se llama Flora y Fauna Internacional. El príncipe William forma parte de la gente que está a favor de esa institución porque ellos trabajan por la fauna, la flora, y incluso yo me metí en su página y veo que ellos dicen que Belice, siendo un pedacito de terreno tan chiquitico, tiene una biodiversidad impresionante. Bueno, la cosa es que los vecinos de esa plantación de cacao que son nativos, dijeron, para mí, no supieron realmente plantearle que iban ellos, los duques de Cambridge, sino le dijeron, los duques de Cambridge vienen y van a aterrizar en el campo de fútbol de ustedes. Entonces ellos dicen que no les pidieron permiso, que ellos se sintieron como que se fuese en una colonia y sacaron carteles y decían, no somos súbditos, nosotros no estamos colonizados, William forma parte. Sí, entonces, de protesta. Por supuesto, Keynes y Tom hizo algo que me pareció muy inteligente. Simplemente dijeron, no, no pueden ir para allá. O sea, no hubo un enfrentamiento con... Ah, pero no aterrizaron. No, no, no. Simplemente no aterrizaron allí, sino llegaron directamente a la capital y entonces los recibió el gobernador. Y después, bueno, después tuvieron toda la fiesta. Fueron también a un sembradío de cacao, pero a otro. Se reunieron con varias gente que también trabaja. Casi todo lo que él hizo fue a favor del ambiente y de la naturaleza. Entonces, no podemos olvidar que ese es uno de sus programas estrellas, ¿no? Claro. Entonces, salió bailando. Tenemos que identificar el circuito. Ok. Ya venimos con Madame Blamour. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, conversando con Madame Blamour. Todo tuyo al micrófono. Ajá. Entonces, lo que te decía es que tuvieron una fiesta. Bueno, tú sabes que siempre hacen los bailes locales y tal. Y aparece William bailando. Y te voy a decir, chapó. El niño tiene un ritmo. Bailó tambor. Bailó tambor. Sí, sí. Y con una señora baila. Pero buenísimo, buenísimo. Y que sí es un poquito más tiesita. Menos. Pero él mueve las caderas muy bien. Y además, también filmaron un video zambulléndose los dos. A la parte de los corales. Que ellos tienen un arrecife de coral que es fabuloso. Allí en Belice. Y bueno, aparecen los dos debajo del agua ahí con sus tanques. Y yo digo, bueno, fíjate. Qué diferencia de las reinas de antes. Esta bucea, monta bicicleta. O sea, porque es otra cosa. Estás en otro mundo. Y llegó Jamaica. Bueno, Maite. Yo creo que las realesas se están humanizando. ¿No piensas? No, y se están actualizando. Porque ya no estás sentada allí. Humanizando. O sea, seres humanos. Seres humanos que quieren ir a fiestas. Que quieren montar bicicleta. Que quieren bailar. Que quieren hacer sumarinismo. O sea, no puede ser. Bueno, y que lo hacen también porque es una forma de acercarte allí. Y tener una gentileza con el país anfitrión. Fíjate que en Jamaica llegaron y ella llegó vestida de amarillo y él con un flu negro. Ahí estaba la bandera de Jamaica prácticamente. Entonces, te da a entender que hay esa sutileza que parecen que son una tontería. No. Son símbolos que manejas. Y la ropa es un símbolo. Por supuesto. Ahora, el que no está muy bien es Harry. Ya tuviste un adelanto que yo puse en Temo Métro la semana pasada. Que tiene la demanda de la media hermana de... De Megan. De Megan. Sí. Los abogados de ella le dijeron que no se preocupara. Que es una demanda que estaba muy mal sustentada. Y que eso... Bueno, yo lo que me imagino que quiere la hermana es los 90 mil dólares. Pero, ajá, yo te quería preguntar eso. Porque yo no entendí muy bien por qué es que la está demandando. Porque, o sea, todo lo que ellos han dicho de Megan. Y ahora resulta que... Entonces dice que Megan dijo... En su autobiografía que ella se había pagado los estudios. Y que eso no es verdad. Pero no puede ser por eso que la esté demandando, ¿no? Porque ella dice que las declaraciones que dio Megan. Que dijo que ella era hija única. Bueno, hija única de su mamá y de su papá. Porque esta es media hermana. Claro. En cambio, los otros hermanos sí son hermanos de los dos. Entonces, hija única de este matrimonio. Entonces, dice que eso era mentira. Porque están sus otros hermanos. Que ella no trabajó para pagarse los estudios. Sino que su papá siempre estuvo allí. Cosa que no es cierta porque su padre se divorció cuando ella tenía seis años. Y a lo mejor ella quiso pagarse los estudios porque quería tener otras cosas. Y a lo mejor no le alcanzaba el dinero del padre. Pero yo loco. ¿Cómo vas a demandar a una persona por eso? Es que tú que fuera todo cuento. Entonces, pero fíjate que la demanda, ella dice que todo lo que ella dijo en la entrevista con Ofra perjudicó en la venta de sus libros. Que ella no pudo vender los libros como ella esperaba. Que la puso mal emocionalmente. Y que también entonces le creó como un sentido de soledad y tal. Pero eso, si no vendiste el libro, porque a la gente no le interesó el libro. Claro. Y el libro de... Es un libro que hizo la hermana, Samantha, donde habla mal de Megan. Porque para mí, yo lo dije en mi artículo, ellos simplemente están sentidos porque ellos querían y a lo mejor ellos esperaban estar en Londres y vivir como unos reyes en Londres. Y al ella salirse de la familia real, pues todo eso se les vino abajo. Y siguen siendo unas personas normales y corrientes. Pero se les vino abajo desde antes del matrimonio. Cuando el papá... Claro, porque se retiraron la invitación. Exacto. Y entonces, claro, y ella dice que eso lo perjudica. Pero que un papá diga, yo estoy ya listo para sentarme en el tribunal y acusar a mi hija. Eso te demuestra a ti que es un padre. Y además que lo diga la prensa. Ah, que te demuestra que te voy a ser, no es. Así es. Te quedan 15 segundos, Madame Blamour. Bueno, el 30 de abril es la confirmación de Isabela, la segunda hija de los príncipes, Federico y Mary de Dinamarca. Así que va a haber fiesta. Va a haber fiesta, así que ya les contaré. Me gustaría preguntar, ¿y el funeral del Duque de Edimburgo cuándo es? Es ahorita fin de mes. El funeral del Duque... A final, sí. O sea, el martes. ¿El duque o el martes? Martes, sí. Ya hablaremos de eso la semana que viene porque... No, hasta ahora no se ha dicho nada. Porque dijeron que ellos iban a entregar el Oscar que es el domingo. Mañana. Mañana, exacto. Ah, bueno, imagínate. Pero no hay nada confirmado. O sea, habrá que esperar a ver. La semana que viene entonces. Gracias, Madame Blamour. Hasta luego y feliz fin de semana. Feliz fin para ti también. Bien, despedimos a Madame Blamour, identificamos el circuito y ya venimos.